La Hermandad Sacramental de Osuna organizaba el ya tradicional concurso de arroces en su sexta edición, una cita que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Osuna junto a otras firmas comerciales y que se ha convertido en un instrumento para vivir un día de confraternización entre las distintas hermandades y cofradías de penitencia y glorias de Osuna y con el fin de poder sufragar los gastos de la salida profesional del Corpo Cristi. La Archicofradía Sacramental también destinará parte de los recaudados a su bolsa de caridad. El jurado que estuvo compuesto por un miembro de cada equipo participante decidió que el primer premio fuera para el arroz preparado por el equipo que representaba al Grupo Joven de la Sacramental. El segundo premio fue para la familia Carmelita, mientras que el tercero lo obtuvo la Hermandad Servita de la Virgen de los Dolores. Muchas fueron las personas que quisieron acercarse hasta la Plaza de Toros para disfrutar de esta jornada y degustar los diferentes arroces realizados por las hermandades y grupos parroquiales participantes.